Muy buenas a todos, son Usplay, y empezamos un capítulo nuevo de Ion, esta vez estamos con una instancia nueva, concretamente la que vamos a encontrar en Levi's Show, de nivel, vamos a acercar el mapa, de nivel 65 de una sola persona, y se llama Link Gate Foundry, vale, estamos justamente aquí, se puede entrar hasta dos veces, y bueno, por lo dicho, nivel 65 y para solamente una persona, tenemos un lot bastante interesante, no hay que desperdiciarlo, así que bueno, estamos en Levi's Show, entramos a esta fortaleza justamente aquí abajo, o creo que se puede entrar por otro sitio diciendo, no, 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 tiene que ser por aquí, vale, por nada, entramos, vamos a ver que nos depara nuestro futuro, vamos a darle a entrar, sí, correcto, y bueno, pues nada, esta cantidad es muy fácil, solamente tenemos que hacer un simple paso, que es encontrar unas cuantas llaves, vamos a recoger lo que nos da aquí dentro, aquí la chica esta nos va a dar unas cuantas misiones, en este caso yo no tengo ninguna, y aquí si lo abrimos vamos a encontrar dos objetos, vamos a abrirlo, vale, estas dos cajitas, vamos a darle a abrir, y listo, vale, ok y ok, vale, eso ya si queremos nos lo usaremos, son scroll y demás, vale, así que bueno, una vez que salgamos de esta puerta gigante, vamos a abrir el mapa un momento, aparecerá un contador de 20 minutos, tenemos que hacer la instancia antes de 20 minutos, muy básico, lo que tendremos que hacer es subir, bueno, ir plantita por planta, o mejor dicho, sala por sala, hasta encontrar un total de 7 llaves, si encontramos 7 llaves, podemos derrotar al jefe que hay dentro, que es una especie de marrano gigante, un jabalí gigante, no, algo así, y cuando lo derrotemos nos va a dar un loto, si nos interesa bien, si no, pues nada, y en estas salas vamos a encontrar hasta 3 plantas, podemos encontrar todas estas, que son 3, 6, 7, 8, 8 por 3, vale, un total de 7 llaves tenemos que encontrar, a no ser que queramos hacer de, podemos matar al bot de diferentes formas, como por ejemplo, de una llave, de 5 llaves, y de 7 llaves, contra más llaves, mejor lo va a sortar, así que bueno, vamos a darle a entrar, para que veamos un poquito la cosa, el boss es el que hay enfrente, el Belsagos, Belsagos, y tenemos, pues ya está, el contador de 20 minutos por aquí, estos serán los primeros enemigos a que matar, pero esto no nos contaría para nada, tenemos que buscar uno que ponga, que hay, no sé qué, que hay subnistar, o algo así, pero bueno, vamos a ir para el sitio por paso, vamos a encontrar todas las salas, y vamos a ir encontrando llaves, si encontremos al tipo este, el Key Keeper, será el que nos sustituirán las llaves, vamos a matar primero a los súbditos que tenemos alrededor, y una vez que matemos a este, veremos un par de llaves, esta sería, las llaves que hay por aquí, vamos a recoger, la vamos otra vez a recoger, sí, ok, no, esta llave, perfecto, ya tendríamos, por ejemplo, dos llaves, si nosotros queremos continuar, pues tendríamos más salas por aquí, más salas alrededor, o por aquí, viniendo justamente al centro, y al lado opuesto, donde aparecemos, aquí tenemos un ascensor, veis como sube, y tendremos la primera planta en la que estamos, bueno, el bajo sería en el que nosotros estamos, esta sería la primera planta, y sigue subiendo, y hay una tercera planta aquí arriba, ¿vale? Justamente donde ha parado, ahí podemos conseguir hasta las siete llaves que nos hacen falta, ¿vale? Y cuando tengamos las llaves que nosotros queramos, como por ejemplo, aquí si le damos al círculo este, que está justamente aquí, en la planta baja, nos va a pedir cuántas llaves queremos usar, si una, cinco o siete, ya dependerá también de dificultad en el que aparezca el propio bicho, pues bueno, como por ejemplo tengo actualmente dos llaves, porque no vamos a recoger más, ¿no? Vamos a enseñar la más básica, la de una llave, ya que dos llaves no podemos meterle, así que bueno, vamos a hacer esta, y aquí tenemos ya nuestro boss, mirad, como escupe saliva y todo, y aquí también tendríamos un guardián, que hace como tanque, también nos va a ayudar a derrotar al propio bicho, ese personaje ya sabéis que bueno, es un NPC, no usa habilidades, solamente usa pues lo más básico, mejor un par de habilidades de las básicas del templar, pero poco más, la verdad que no es que sea un personaje que digas, wow, ¿no? Pero bueno, ahí está, de apoyo, nosotros tenemos que inundar que tanque todo lo posible, ¿vale? Todo lo posible, si soy clérigo o soy chanter, pues podéis incluso recuperar la vida, pero bueno, o échale buffos, bueno, ahí tendríamos el bélsagos, vamos a derrotarlo y ver que nos tropea, y listo, muerto, vale, no tiene más misterio, vamos a lotearlo, y de momento me va a soltar, pues algo muy pocho, teniendo en cuenta que me ha dado todo esto, porque lo he hecho de una llave, si llegamos a hacer de cinco llaves nos va a soltar un lot mucho mejor, así que bueno, podemos lotear, podemos recoger todo, y listo, aquí nos apareció un portal de salida, vamos a pulsarle, y ya así acabaríamos nuestra instancia de hoy, muy fácil, ¿no? No tiene más misterio, solamente eso, tenemos entre una, cinco y siete llaves que podamos lotear las, bueno, que podamos conseguir las que queramos, y ya eso dependerá pues del lot y del, bueno, si de la dificultad del propio boss, ¿no? Cuanto más difícil, más cosas te van a poder dar, o mejoras, ¿no? Así que bueno, aquí despedimos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si tenéis alguna duda, sugerencia, cualquier cosa que hay que comentar, la podéis poner abajo en los comentarios, una hashtag, en Twitter o en Facebook, y nos vemos en próximos capítulos, te ayo, adiós.